El plastisol estándar se sigue manejando, no hay, algunas marcas están entrando al cambio de plastisol libre PVC o de cinta sin PVC, pero en la actualidad todavía se maneja esto y creo que va a tener para rato. Encontramos, estos son los tipos de cinta que puede haber, marcas, nombres, ya estos los van manejando. El plastisol es uno de los más universales y el más consumido en la actualidad todavía. Tenemos las bases neutras, así como los copajes podrían relacionar todas estas bases neutras, que son generalmente para aplicar en telas claras o para preparar los colores cortesos, para preparar los colores de conformidad. Miren, a diferencia del copaje, esto ya soporta el doble de pigmento. ¿Por qué? Porque es un plastisol, porque la resina del PVC hace que soporte mayor cantidad de pigmento. Y aquí tranquilamente podemos trabajar pues desde una malla 43 hasta 120 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el plastisol no me va a generar inconveniente. ¿Por qué puedo trabajar sin problema hasta el malla 120? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Por qué no es tan espesa la pintura? Ya, aparte de eso... La característica principal del plastisol no se seca el ambiente. Es pregunta de examen, exacto. ¿Por qué no se seca? Ah, ya claro. ¿Por qué no se seca el ambiente? Ah, así. Ah, así. ¿Ya? Porque no se seca el ambiente. ¿Ven? Entonces, colores básicos hasta 8%, fluorescentes hasta el 12%. ¿Ven? La regla, siempre la relación se va haciendo la misma. Fluorescentes siempre es más. ¿Por qué? Otra pregunta de examen, de examen horario se está haciendo. ¿Por qué los colores fluorescentes van a mayor cantidad, mayor porcentaje? Porque no son muy curiosos. ¿Tienen menor concentración? ¿Quintan menos? Ay, ay, ay. Ah, ya está. Se están volviendo unos campos. ¿Vean contestar en simultáneo? Eso es muy bueno. Todos estamos pensando en unísono, ¿no? Estamos... Muy bien, muy bien. Eso me hace sentir bien. Recuerden que tienen que... Este tema también es un asunto de... De la institución, pues, que es muy importante. Se hace tener mucho crecimiento. Y también, obviamente, para quien está dando la clase, ¿no? Entonces, a mí me va a reconfortar. De hecho, de los alumnos que ya han salido, también hay muchos que están aprendiendo, están avanzando. Siempre a veces cede su crecimiento y esto es... Fortalece a alguien que comparte conocimientos, ¿no? De igual forma, les digo a ustedes, uno se va a sentir contento, feliz cuando ustedes más aprendan. Y lo aprendido también lo compartan, ¿no? Porque esta es la enseñanza que podemos dejar hacia alguien, ¿no? Entonces, hay cierto orgullo. Pero no me voy a poner sentimental. Así que vamos a ver. Profe, una consulta. Eso quiere decir de que para yo tener un tono, o sea, matizado, yo tengo que realizar en pigmento y no un plastisol directo. Ya. Acá, justamente, estamos hablando de todo lo que son bases. Ya. Los plastisoles directos ya son diferentes. En plastisol hay dos tipos de formas para llegar a color. Cinta directa, ya, que se mezclan entre sí y podemos reproducir otro tipo de color más. Pero, esta cinta directa, yo no lo puedo poner a una base. Por decir, ¿qué pasa si yo a esta base neutra, yo le agrego una cinta directa para obtener mi color proceso? Mi color de cuatricomilla. ¿Cuál es la característica principal de los colores procesos, los colores de cuatricomilla? Son transparentes. Ay, ay, ay. Transparentes. Exacto. Transparentes y se mezclan y se reproducen entre sí. Una tinta directa dentro de su formulación tiene carga de blanco para dar cobertura, para tener buena opacidad. Entonces, al yo mezclar esta cinta directa con mi base transparente, para querer obtener un proceso, no va a ser transparente. Va porque va a ser un color ya un poco cubriente y no se va a poder reproducir la cuatricomilla. No se van a poder reproducir los colores porque va a chancar uno al otro. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es de que hay los pigmentos también. Entonces, los pigmentos son para todo lo que es las bases y los colores directos para usarlo como tal. Directo y mezclando entre ellos. Únicamente para temas de colores. Para todo lo que son especialidades, no se sugiere usar la cinta directa, aparte de que la intensidad, la concentración del pigmento es distinta a una cinta directa. Imagínense, con una cinta directa a 6% no va a pintar nada. En cambio, el pigmento tiene su concentración. Y también cada marca, pues, tiene su concentración ahí. Ustedes eligen al placer sus evaluaciones. ¿Bien? ¿Quedó claro esa parte? Profesor, disculpe, pero no he entendido lo que acabas de explicar. ¿Podría por favor decirme qué es en realidad lo que está diciendo? No, disculpe que no lo haya podido entender. Yo tampoco entendí. ¿En cuál de las partes? Cuando comenzó a hablar del color, el color de procesos. Esa parte siempre de las cuatricomías y todo eso me... Ya. Las cuatricomías, todo, imagínense, un sistema de impresión digital. Entonces, tienen que ser, este, colores intensos y transparentes cinco vasituras. No tenga carga de luz blanco. Por eso, dice que es una base neutra, transparente. Ya. Que se le agrega el color. Y este color transparente se aplica, ¿no? En la amarillo, magenta, hacia negro. Y entre ellos, se reproducen. Simplemente está cambiando la técnica acá a plastisol. Hemos visto en base de agua. Ahora estamos usando un plastisol. Que es básicamente el mismo tema. Solamente estamos cambiando de tinta. La otra consulta, ahí, ¿se quedó claro, Ligia? Ya. Seguimos en bases neutras, ¿no es cierto, profe? Estábamos hablando de bases neutras, pero todavía. Ya. Ya. De la otra compañera, ¿cuál era la pregunta? Sí, lo que pasa es que no, no le entendía bien sobre las, los plastisol, o sea, cómo se mezclan, la cotecomía. Cómo, o sea, no, no, no entendía en realidad lo que me estaba diciendo. Ya. Cuando dice bases neutras, discúlpame que no, no, ya le capte de inmediato. Ya, ok. Las bases neutras, igual, como les digo. Pero, siempre hay que relacionar, todos los neutros, vayamos por transparentes. Así como en base de agua, vimos los topajes. Acá en plastisol, vamos a tener igual bases neutras. Otros se pueden decir, Ligia, transparentes, eso y otro. Pero, la relación es de que son bases igual, que se aplican netamente entre las claras. Ya, netamente es para telas claras. Entonces, estas bases son las que me van a servir para poder trabajar las cuatricomillas. ¿No? Para poder preparar mis colores roseto. Y si quiero también aplicar en telas claras. Si yo aplico esta base neutra en una tela oscura, no voy a tener un buen resultado. Ya. Ok. Bien. Y a diferencia de los plastizoles directos, que mencionó también, el otro compañero es de que estos plastizoles directos ya vienen listos para usar. Por ejemplo, viene el rojo Coca-Cola, un ejemplo, el amarillo patito, el amarillo oro. Ya vienen todos ya listos para trabajar, ya vienen preparados, mejor dicho. ¿Ya? ¿Se pueden mezclar entre ellos para reproducir más colores? Sí. Entonces, si hay mezclas amarillo con azul, ¿qué me da? ¿Verdad? 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 Ya ven. Entonces, ahí van haciendo sus mezclas, sus temas, todo eso. Pero no es un pigmento, el pigmento es mucho más concentrado que una tinta que viene lista para usar. Por eso, si ustedes tienen un color rojo listo para usar, o un color rojo directo, y quieren agregarle a la base neutra para hacer su cuatricondilla, 6%, digamos, eso les va a salir un rosadito de B, como se llama, como se les dice, ¿no? Un color pastel, porque no tiene alta concentración de pigmento. En cambio, los pigmentos son altamente concentrados y sí te va a dar un rojo pues intenso, ¿no? Que de pronto vamos a ver ya los videos el día de mañana. ¿Ya? Entonces, ahí quedamos claros. Sí, profesor, gracias. Está mucho más claro. Sí, profesor. ¿Ya? Todo lo que no entiendan, por favor, simplemente díganos para poderles explicar y así ustedes se vayan tranquilos. No se sientan cortos al decir, no entendí. De repente me voy de una forma muy técnica y muy rápida. Y ese es el tema de que ustedes digan, por favor. ¿Ya? Tenemos también las bases cubrientes. Profe, ¿qué pasa ahí? ¿Y el costo será por mayor el pigmento que en plastizado en directo? Sí, 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 sí. El costo es mayor, pero rende más. Y, profe, ¿cómo identifico ahí? O el proveedor me dice, ¿sabes qué? Esto es pigmento. Claro. Tiene que decir que el pigmento normalmente es más suelto. Ah, es más suelto. Es más suelto. Y si usted es un pigmento, aplican directo a la tela, nunca va a secar. Por más temperatura y temperatura que le den. Yo pensaba al contrario. Pensé que era más sólido el pigmento. Y al agregar base, se soltaba. No, 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 no. Es más suelto. Las bases son las que tienen el cuerpo. Las que tienen la viscosidad. Porque sí, he pasado por gamarra y he preguntado por pigmento. No, no, no tengo. Siempre tienes solamente plastizado directo. Ah, no, se hace. Vea ahí con marcas, pero sí se maneja el pigmento. De hecho, que por decir, en el exterior manejan más pigmentos que tintas directas. Porque de pronto ahí les vuelve a dar un tema también del coquet. Para que hay programitas de preparación de colores para no iniciar desde cero. Entonces sí, los pigmentos a veces son mucho más factibles. Claro, en conclusión es que si yo quiero un color súper intenso, entonces necesito trabajar con una base neutra y con pigmentos. ¿Correcto? Esa es la conclusión. Así es. Así es. Ya. Perfecto. Pero, profe, eso es para telas claras. Para telas claras. Así es. Y para telas oscuras ya vienen estas bases que son corrientes. Miren, ve. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Se podría trabajar en telas claras solo con bases neutras, sin usar pigmentos, si uno quiere utilizar algo muy bajito? Sí, claro. Ah, ok. Pero en cuatricomía solamente, ¿no? No, en cuatricomía se tienen que llevar su pigmento. Pero puedes usar una base neutra para una sombra, para un sistema X, ¿no? Ah, ya, ya. Ajá. Ya. Ya. Ya, gracias. Y acá ya tenemos, miren, las bases cubrientes. Donde vamos a trabajar ya de una manera distinta. Y ven los porcentajes, ya cambian. Porcentaje es mayor, porque esta base tiene mayor, estas bases normalmente tienen más carga, más, este, cosas que hacen que soporte mayor cantidad de pigmento. Incluso dentro de los matizados podemos cargar blanco para dar cobertura. Ustedes pueden hacer sus propios colores directos con bases y pigmentos. Sin necesidad de tener cintas directas. Porque las cintas directas que venden normalmente son matizados, que un fabricante de cintas los hace y te los vende. En cambio, si ustedes compran sus bases y sus pigmentos, pueden ahí tranquilamente manejar y controlar el nivel de porcentaje de pigmentos según la necesidad. Pueden darle cobertura, intensidad, lo que realmente guste. Entonces, esa es una ventaja también de trabajar con bases y pigmentos en plástico. Solo que, como le digo, a veces nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Como ya tenemos los colores directos listos, ah, me compro esto y ya le doy. Pero no podemos darle más intensidad a un color directo. Si queremos agregar, este, darle más intensidad a una cinta de deca, hay que agregarle más pigmentos. Y si le agregamos más pigmentos, hay que tener cuidado también en temas de solidez. Por más que sea plástico sol, puedo tener problemas de solidez al lavado y al brote. Los números de maya siguen siendo hasta 120, la emulsión siempre directa, desplante. Eso respecto a esos tipos de bases, van a poder encontrar, ¿no? Diferentes bases, obviamente, pero unas que son para telas claras y otras también para telas oscuras. ¿Bien? Luego tenemos ya los blancos. Dentro de los blancos, en este caso, sí vienen, este, listos para, para usar. ¿Ya? Como ven, hay dos tipos de blanco, blanco algodón y blanco slough blitz. Que se llaman dentro del medio. La diferencia es de que estos blancos, los blitz, son únicamente para trabajar en telas mezclas de algodón poliéster. O 100% poliéster. Porque estos blancos ayudan a retener, a controlar un poco la migración. Tienen una materia prima ahí que me puede causar problemas. Si yo trabajo en una tela de algodón. Por eso hay dos tipos de blanco. Para 100% algodón. Que incluso los blancos de algodón son más suaves. Tienen una mejor textura, un mejor acabado. Que miren dentro, podemos trabajar hasta 120. Pero, los blancos, los blitz, es de 32 hasta 43. De pronto, máximo 61. Porque, por mallas más cerradas, ya no va a pasar bien la tinta. Ya, entonces, esos tipos, dos tipos de blancos van a encontrar en el medio. Van a encontrar también que unos pueden tener más tacto, mejor tacto que otros. Que sean más cubrientes que otros. Esa parte ya lo evalúan y lo controlan ustedes. Que no es de que blanco es blanco y ya. No. Alguien, a mí, por ahí me... No, blanco es blanco y tiene que tener el mismo comportamiento. No. Hay diferencia. Ya. Entonces, hay que tener mucho en cuenta ahí. Estos vienen listos para usar. Ya. Deben tener buena cobertura, elasticidad y todo ello, ¿no? Ahí ustedes también eligen el por qué poder trabajar. Profesor, una consulta. El blanco, la oblid, entonces, no se puede trabajar, digamos, si la tela es un policóton. O poliéster, 100%. No se puede trabajar un arte con tramas. Porque la malla no permite, ¿no? Porque la malla que se usa es 32 por 43. Hasta 43. Y es una malla súper abierta. Sí. Es bien complicado. Y eso es algo muy bueno, Rosmeri. Lo que haces indicado. Todos los temas de poliéster, es bien difícil trabajar tramas. O vas a trabajar tramas bien abiertas o no. Sobre todo los oscuros. Por el tema de la migración. Entonces, ahí hay que tener mucho en cuenta ello. Por eso es que les digo, si ven las marcas deportivas, es lo que hacen una base sólida. Y las tramas las hacen sobre esa base sólida. Porque no se puede hacer tramas directos a la tela. Es bien difícil. Si vas a hacer un negro, no hay problema. Pero si vas a hacer blanco y colores, ahí vamos a tener problemas de migración. Ok, gracias. Bien. Tenemos dentro de ello también los acabados metálicos. Que son los glitters, los shimmers, ¿no? Pero en este caso estamos considerando únicamente los glitters metálicos que vendrían a ser prestados más al shimmer. Y estos también, ¿no? Desde el 32 hasta el 43. La emulsión sigue siendo directa, ¿ya? Acá vienen por colores y otras bases para pigmentar. Generalmente los colores más usados son el plata y el dorado. ¿Ya? Están también los bloqueadores o anti-migrantes, ¿no? Estos son los que nos ayudan a evitar, a controlar la migración. Justamente cuando ya veamos los videos, también vamos a ver, vamos a explicar más, a ahondar respecto al tema. ¿Ya? Estos anti-migrantes o bloqueadores son únicamente para las telas donde hay fibra de poliéster. Para evitar la migración de lo que ya hemos explicado también en alguna parte antes, ¿no? Cuando hemos visto en el tema de las fibras. ¿Se recuerdan esa parte, no? Sí, pues, antes de que se pase a encabados metálicos, claro, lo más comercial es el gold y el silver. Pero, ¿también se puede pigmentar el shimmer? ¿Se puede pigmentar? Ajá. Sí, 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 se puede. Es el, por decir hoy está de moda, pues, de hecho que Pantone mismo ha sacado una gama de colores metálicos. Sí, he visto, sí, he visto. Sí, y puedes mezclar entre ambos y puedes agregar pigmento. El que sirve más para pigmentar es el silver. Ese silver no se pierde tanto el brillo cuando se pigmenta como el dorado. Será porque es más claro, ¿no? Ajá, sí. Ahí. Entonces, el silver es el que sirve para ser pigmentado y tratar de obtener otro tipo de color. Pero también no se llega a colores muy intensos. Profe, en cuanto a lo que es este, los glitter, ¿ya viene preparado o tenemos que preparar? Me imagino que utiliza una base, ¿no? Los shimmer vienen preparados, listos para usar. ¿Y los glitter? Los glitter vienen para preparar. Eso, hay una base y se le agrega el polvo metálico, ¿no? Porque estos son más grandes. El glitter a veces hay, pues, de número 8, número 4, ¿no? Entonces, estos son para trabajarlos ya mezclando con una base. Y, profe, se me ocurre ahorita pensar, ¿eso se puede preparar con el plastisol, mezclar con el plastisol? ¿No? Tiene que ser una base especial, una base neutra o una base especial para glitter, ¿no? Porque una es de que tenga solidez al lavado. No todas las bases neutras pueden tener eso, ¿ya? Y el otro es de que si nosotros mezclamos con el plastisol directo, el brillo se pierde por las cargas que tiene el plastisol directo. Ya, entonces, siempre tiene que ser una base transparente, neutra, pero que sea especial para que envuelva, encapsule el glitter y no tengamos problemas de solidez al lavado. Hay dos formas de aplicar el glitter, ya que estamos en este caso. Por mezcla, en este caso, dependiendo del tamaño del glitter, el número de mallas que voy a usar. Ya. Acá justamente está el glitter, está acá, ¿ves? Y también los shimmers que lo han incluido, pero... Entonces, el glitter, entonces, hay que mezclarlo y también lo podemos aplicar de una manera espolvoreada. Ya, porque hay colores que en mezcla no funcionan bien, se pierden el brillo, en este caso del color negro. El glitter negro, si lo mezclamos, pierde su brillo totalmente. Entonces, eso, sí o sí, tiene que ser aplicado de una manera espolvoreada. Entonces, aplica, y ahí ya no es el mismo glitter, sino que es un gel que tiene ya otra composición, que tiene más adherencia cuando se hace el espolvoreado. Que es un gel ya muy similar o muy parecido al que se usa para pegar el flujo. ¿El glitter-tran o el H-de-clear? H-de-clear, H-de-clear. Ah, ok. H-de-clear. El glitter-tran ya no lo usan, ¿no? El glitter-tran es más para foy. Ah, para foy. Porque me acuerdo que en algún momento han usado y como que botó una sombra amarilla atrás. De la tela. Sí, la versión antigua pasaba a eso. Ah, ya, ok. Sí, por eso el fabricante cambió. Sí, por eso el fabricante cambió. Ya. Tenemos. Sí. Disculpe la pregunta. Estoy tratando un poco de imaginarme cómo haría ese procedimiento de mezclar el glitter, el plastisol y la base. ¿Cómo sería? A ver, yo me imagino algo así. La base es un aditivo, hago un pase, o sea, sustrato la tela con la base, y luego me he hecho, no sé, la tinta plastisol mezclada con un glitter, que el glitter me imagino son este, como una escarcha, ¿verdad? Lo mezclo y luego vuelvo a pasar, o cómo es el procedimiento para tener una idea de lo que me está diciendo. Bueno, ya, este, el glitter es la escarcha que se mezcla con la base. Justamente en el, vamos a buscar videos de ahí, de hecho, que van a entender mejor. Este polvo, de cualquier color, porque hay diversos colores, se le agrega a la base, en un porcentaje determinado de 15, máximo 20%, ¿ya? Y es de aplicación directa. Cuando yo me refiero, es de aplicación directa, ¿Qué quiere decir? Que va directo a la tela. O sobre una tinta, no se mezcla con otros colores. Yo tengo un diseño de cuatro colores, digamos, amarillo, rojo y azul. Y dentro de ese diseño, tengo mi acabado de glitter. Entonces, es una malla adicional que voy a tener netamente para el glitter. No es de que lo mezclen todos y obtengan el acabado brillante de todos los colores. No es así. Los glitter vienen por color, ¿ya? Y si yo quiero aplicar dentro de una combinación de un diseño dos colores de glitter, quiere decir que voy a tener dos preparaciones, dos mallas distintas para obtener dos acabados. Dos colores de glitter. ¿Bien? Ok, sí. Y menciono también, creo, un número. No recuerdo si dijo ocho o cuatro números, creo, de glitter. Sí, hay algunos que le llaman número ocho, número cuatro. Cada uno tiene sus códigos. En este caso, el mayor número es más grueso, ¿ya? Relaciona en él. Los proveedores les van a decir diferentes numeraciones, pero siempre, el mayor número es el más grueso. Entonces, son como el glitter, la escarcha, más grandecita y el menor número son más pequeñitas, más finitas. Exactamente. Exactamente. Tal cual. ¿Ya? Tenemos también los acabados en full o alto relieve, como se le llama, ¿no? En este caso, por así podemos mezclarlo. Yo tengo mi color acá, sí, ya cambia la cosa, por así tengo mi color directo y le agrego el PAP o alto relieve. Generalmente puede ser mitad, mitad y ya tengo mi color en alto relieve, ¿no? Entonces, ya es distinto, por decir, a las otras preparaciones, a las otras mezclas. Puedo trabajar también de 43 hasta 61. Es importante el depósito de cinta para que salga bien elevado, bien instado y todo ello. Porque si yo hago en mallas maserradas, no voy a tener un buen acabado, ¿ya? El termo fijado, casi en la mayoría de casos, 160, 60 segundos. Plancha transfer, 20, 30 segundos. Pero acá vamos a empezar a ver técnicas que no se pueden hacer con la plancha transfer, ¿ya? Entonces, que lo vamos a poder ver también en los primeros. Profesor. Profesor, ¿puede repetir, por favor, que me quede el... Ya. Por favor. ¿De cuál de ellos? Del último, del último. ¿Del PAP? Del PAP, sí. Ya, el PAP es, digamos, en este caso podría ser una especie de aditivo, lo pueden relacionar. Yo tengo el color rojo normal, que aplico directo a la tela, mi color plano, ¿ya? Ya. Ese color rojo plano lo quiero convertir en PAP, en alto relieve. Le agrego, según fabricante, pero dentro de términos estándar, le agrego 50%. Quiero preparar 100 gramos de PAP. O sea, pongo 50 gramos del color rojo y 50 gramos del PAP. Vea. Pongo los dos y voy a tener ya un rojo en alto relieve. Ok. Y la malla, este, ¿usted dijo de cuánto era la malla? Disculpe. 43 a 71. 43 a 71. ¿Ya? Ah, ok. Profesor, ¿y pone con colores? ¿Cómo? Con colores y blanco. Claro, ¿no? Si yo quiero, para cualquier color, si quiero obtener como blanco, le agrego al blanco. Ah, ah, ok. ¿No? Sí. Gracias. Esta presentación ya la tienen, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí. Sí, ya la tienen. Sí. Pero es que la verdad que yo aquí sí se me pierdo. Disculpe, ya estaba hablando encima de allá. Y es como le repito, este es un tema bien, bien amplio. Entonces, que todo lo que se podría hacer, sinceramente, en un año, lo hemos puesto para acá. Entonces, de repente, no nos va a alcanzar el tiempo para poder, este, hacer. Y más, es complejo cuando no lo aplicamos, ¿no? Entonces, porque si lo aplicamos, sí lo vamos a captar y lo vamos a entender más rápido. Claro. Ese es el otro tema, también, de, sinceramente, hacer cursos online de cosas que son netamente aplicativas. A mí me queda corto. Profe, y para este alto relieve no se utiliza esas planchas que se ponen para, ¿no? O porque ahí ponen plancha transfer, pero supongo que se hace por encimita nomás, ¿no? Ah, sí. Así es, así es, ¿bien? Díganme, ya está relacionando, ya está llevando las cosas hacia el buen entendimiento, ¿eh? Perfecto. Así es. Y como le digo, si ustedes lo vieran, ya sería un tema totalmente distinto. Claro. Pero esperemos, esperemos que más adelante se pueda hacer ya uno presencial. Es por ello que también deben darse tiempo y acudir a esas capacitaciones que hacen los fabricantes de tinta. Porque a veces, pues, de pronto tienen los tiempos, pero recuerden que esto es una inversión. Y ese tiempo que vayan a tomarse va a ser una inversión que están haciendo ustedes. Y la mayoría del fabricante de tinta se están haciendo este tipo de cursos, capacitaciones, ¿no? De temas específicos y ahí pueden ir al tema que realmente les interesa, ¿no? Entonces, traten de entrar en este tema y darte tiempo, ¿no? Que es bastante importante y productivo para cada uno de ustedes, de nosotros. No sé si ya hasta el momento se ha logrado obtener en PAS colores mucho más brillantes. Porque generalmente, como hay una mezcla 50-50, me imagino que por eso el color siempre es un poco más rebajado. O sea, más rebajado frente, digamos, a un pantone que el cliente solicite, supongamos, ¿no? Un rojo, por ejemplo, 200, 212, o 201C, que es un rojo así medio intenso. Si lo aplicamos sobre PAS, siempre el color me queda rebajado. Pero, o sea, en la actualidad, ¿hay formas de mejorar, digamos, ese inconveniente que uno tiene o esa restricción en realidad que uno tiene con el tema de la técnica PAS? Bien, lo merecí. Esa es una gran acotación, una gran inquietud. Todo producto que reacciona en el horno tiene un cambio. Y es el caso del PAS, es el caso de otras técnicas también. Es como cuando acabamos de regresar al tema de la cocina, nuevamente. Cuando ponemos un queque, ¿no? El horno entra de un color y cuando hincha el color naranja, si hacemos un queque de naranja, cambia, se vuelve más pastelón. No, entra de una forma y tiene un cambio porque está hinchando. En el PAS, al tener la temperatura en el horno, hincha y se vuelve más blanquecino porque es la naturaleza del PAS. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Si queremos obtener intensidad y el tono real del color que se quiere, la forma es en capturar el color. ¿Qué quiere decir? Que sobre el PAS, pongo yo mi color, digamos, hago el rojo, el 200 que está indicando Rosnery. Y sobre eso, pongo el Pantone 200 puro, sin PAS. O sea que pinto. ¿Plastisol? Pinto bien y ahí voy a obtener un PAS con el tono de Pantone que el cliente me pinta. Esta es la manera de poder hacerlo. Pero al PAS le damos, por ejemplo, cuando trabajo PAS, le da más o menos tres vueltas lo que le hice, ¿no? O sea, tres pasadas. Ya, con el tinte, ya, tres vueltas. Y encima de las tres vueltas le puedo aplicar el PAS. Así es, así es. Así es. Ok. Y ahí dice que el color intenso. ¿Pero después de hacer presecado, profe, o así, húmedo? Claro, no, presecado. Ahí tienen que ser todos presecados. ¿Ya? En el PAS. En el PAS. En el sol, sí, generalmente, capa, tras capa, tras capa, son los presecados. ¿Ya? Y más y menos de la pintura, ¿está bien? Ajá. Así es. Ya, entonces, también tenemos los tuedes, que es una especialidad. Espero nos alcance y espero conseguir los videos para poder mostrarles todo mañana. Este es un efecto, una especie de agamusada, una especie de pelsa de un tacto muy suave, distinto al PAS. ¿Ya? Ya viene, generalmente, es una base para agregarle el pigmento. Y también trabajamos en malla 43. ¿Ven? Porque necesitamos un depósito interesante de cinta para que nos dé este acabado. El suede y el PAS, estos hinchan con la temperatura y nos dan un resultado distinto. A diferencia del 3D o HD, como se llama, han podido ver de pronto ustedes cuando se han comprado una camiseta, un polo, con acabados tridimensionales. Por eso es que este puesto 3D con altura, de ángulo recto. Generalmente, esto se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. No es boleado como el PAS. O el suede también que hincha. Entonces, el 3D ya se da por depósito de cinta. Bien, son bases especiales. También se le agrega los pigmentos. Y también trabajamos en mallas abiertas para poder dar un buen depósito de cinta. Pero ven que la emoción ya cambia. Es una película capilar que tiene concierto asesorado en micras. Que vamos a tratar de ver esta parte también en algún video. ¿Ya? Entonces, esto también, si yo quiero más alturas, tengo que dar más capas, capas, y capas, y capas, y capas, y capas, ya para poder lograr la altura deseada que quiero o mi cliente quiere. Bien. Entonces, en este caso, la técnica es así. Influye mucho también el tipo de cinta. No todas las cintas dan el mismo depósito y el mismo acabado. Entonces, ahí toca hacer de igual forma la evaluación. Para poder ver este acabado y todo eso. Y, profe, ¿en qué consiste el capilar, profe? Es otro tipo de emoción. Sí, es una emoción que viene en lámina o emoción concesorado. Para lograr mayor depósito de cinta, necesitamos dar más capas. Imagínense, si hacemos una emoción plana, vamos a tratar de unas veinte vueltas, veinte capas, para lograr una altura más o menos ideal. Esta emoción, el capilar viene ya en láminas. Esto, pongamos una mica, digamos, una mica gruesa en la malla. Y, esa es resvelada. Entonces, es una emoción que viene ya con un espesorado predeterminado. Por eso es que se llama película capilar. Pero, es una emoción especial. Les voy a buscar ahí una opción o un videíto para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Tenemos los gels, que son para dar acabados brillantes. Ya, podemos aplicarlos también en capilar y en una emoción directa, porque podemos obtener un brillo plano y un brillo también con altura. Todos los efectos, las aplicaciones que ven con altura, son generalmente con emoción con espesorado. ¿Ya? Tenemos, este, el adhesivo flow para pegar estas fibras acerciopeladas que mencionaron antes. Que me da un atabao muy, muy suave. Es una técnica también que en algún momento estuvo muy de moda. Se sigue manejando hasta la actualidad, pero no tanto. Igual, siempre todas estas especialidades que van viendo se requieren de mallas abiertas, porque el depósito de tinta es muy importante. Tenemos también los adhesivos para foy, para pegar las láminas de foy, que son especiales. Hay dos tipos de foy. Foy gráfico y foy textil. No se les vaya a ocurrir trabajar con el foy que usan en las imprentas. ¿Ya? Esa es otra cosa, para foy textil es totalmente distinto. Entonces, esto se aplica el adhesivo y después se pone el foy. Voy a tener que buscar ahí, también los videos de la aplicación, para que ustedes puedan ver. Profes, disculpe, ¿cuál sería el acabado foy? Un acabado altamente brillante, como el pandeoro. Ok, ok, como el pandeoro. Ya, es altamente brillante. Han podido ver prendas de pronto que tienen brillo. Generalmente van para las prendas de dama, donde tienen dentro del estampado un acabado muy brillante. Tienen dorados, plazas, etc. O las prendas de Armani también. Suelen usar bastante foy. Armani usa mucho. Profes, primero dijo para el foil que se aplicaba el adhesivo, ¿no? Igual que para el flot. Así es, así es. Son adhesivos diferentes. Ok. Ya cada uno tiene su propio función. Bien, acá tenemos lo del glitter, que ya no lo hemos hablado. También se usa de malla 10 a 15. Porque necesitamos una malla abierta para que pueda pasar este polvito, ¿no? Que tiene un tamaño determinado. Si usamos una malla almazarrada, no va a pasar bien. Igual tenemos los shimmers, que es muy similar a los metálicos. Y básicamente, pues, esto son las técnicas que se encuentran hoy en día dentro del plastisol. Como ven, en plastisol hay más diversidad que en la base al agua, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tener, este, de trabajar con los plastisoles. Es por ello que todavía va a resistirse un poco y, este, va a seguir en el mercado. Bien, entonces...